Hoy tenemos un tigre de Metal Young. Vamos a ver la cartaba así rápidamente. Aquí está el tigre de Metal Young. Aclaración para quienes llegan nuevos. Los hexagramas del día los obtengo a través de las ramas y los troncos. Ya lo expliqué en uno de otros vídeos. Lo expliqué brevemente pero haré otro vídeo aparte mostrando cómo lo hago. Si tengo que hacer la equivalencia en cada vídeo sería muy tedioso para ustedes. Bueno, volviendo a la cartaba así. Tenemos una combinación de troncos entre el metal del día y la madera del mes pero además habría que añadir también la madera del año que es la del dragón porque como ya saben energéticamente estamos en el año del dragón. La verdad que estoy deseando que sea ya el cambio matemático oficial para dejar de decir esto pero todavía faltan como dos semanas así que les queda rato oírmelo decir. Bueno, esta combinación indica una interacción especial entre los troncos celestes. Es una fusión, una armonización de las energías. En este caso metal y madera se combinan y se da un equilibrio o una sinergia entre características asociadas con el metal como la estructura, la fuerza, precisión y también la madera como puede ser pues el crecimiento, flexibilidad, expansión, todas estas cosas que ya hemos ido hablando en otros hexagramas. Es muy bonita esta combinación pero ojo aquí porque el tigre y el dragón no son muy amigos. El buey y el tigre tampoco lo son. Es más, el buey y el dragón también tienen sus rifirrafes, tienen una compatibilidad mixta o moderada. Entonces tenemos aquí una combinación interesante de energías. Acuérdense que estoy mirando el año como si el conejo no estuviese ya y en su lugar ya está el dragón de madera yang. El tigre y el dragón se consideran generalmente incompatibles debido a sus naturalezas muy distintas y a menudo incluso conflictiva. No sé si han visto la película tigre y dragón, esa del año 2000, una que tuvo un premio de cuatro Oscars. Bueno pues tigre y dragón lo tienen muy difícil para estar juntos de forma tranquila. El tigre que representa la valentía, la aventura, puede chocar con el dragón que es el símbolo de poder y autoridad. Esta incompatibilidad se puede manifestar en tensiones, en desafíos mutuos. Como tenemos al año en el dragón, ¿no? Al dragón en el año, en este pilar del año, pues son las redes sociales, los amigos, también es la industria. Y el tigre lo tenemos en el pilar del día que es la salud, la pareja o tú mismo. Entonces puede haber conflicto entre estos pilares, entre estos aspectos que rigen cada pilar, ¿no? El tigre y el dragón son ambos signos muy fuertes, muy dominantes, así que puede llevar a luchas de poder, a desacuerdos y eso desgasta mucho, se pierde mucha energía. El tigre busca la libertad, busca la espontaneidad y el dragón tiende a ser un poco más controlador, más enfocado en el logro de objetivos. Imagínense las diferencias que hay que puede causar estas fricciones en situaciones que requieren cooperación, que requieren compromiso. Pero más allá de eso, el maestro del día de hoy, que es metal, hace buena combinación con la madera. El metal corta la madera, así se dice en medicina tradicional china. Aunque el tigre y el dragón puedan tener pues una relación desafiante, también pueden aprender mucho el uno del otro y encontrar maneras de trabajar juntos armoniosamente y eso lo han encontrado hoy gracias pues al maestro del día y la combinación con la madera. Ya les conté un poco sobre el tigre de metal, así que vamos directamente al hexagrama que rige hoy, que ya saben que es el hexagrama número 30. Pero antes de pasar al libro, hoy será muy interesante también ver los números guá del hexagrama. Esto ya lo hicimos en uno de los hexagramas que hemos visto anteriormente. Allí les explico qué es el número guá, el número guachí, el número yun. Así que pueden irse a ese otro vídeo y echarles un vistazo. Así no estoy repitiendo lo mismo cada vez que hacemos un vídeo, ¿no? Así podemos avanzar más rápido. Entonces, el hexagrama 30 se asocia con la luz, es la claridad, la dependencia también, es la adhesión. Después lo veremos. Tiene que ver con iluminar, aclarar las cosas, enfocarse en la verdad, en la claridad. Ahora vamos a considerar los números guachí y guayun de este hexagrama primero, que serían el 3 y el 1 respectivamente. Estos números pueden tener significados adicionales muy interesantes para tener en cuenta en el día. El guachí de este hexagrama dijimos que es el número 3. En el feng shui, el número 3 se asocia con el elemento madera. Representa crecimiento, expansión, es vitalidad. Puede implicar un día propicio para comenzar nuevas cosas, nuevos proyectos, fomentar relaciones, buscar desarrollo personal. Pero también nos puede indicar posibles conflictos, posibles desafíos, que requieran una resolución más diplomática. Por otro lado, tenemos el guayun de este hexagrama, que es el 1. El número 1 está asociado con el elemento agua en el feng shui. Simboliza fluidez, adaptabilidad. También es sabiduría. Esto podría sugerir un día con un flujo de ideas, flujo de emociones. Un día favorable para actividades que requieran creatividad, intuición y, sobre todo, habilidades de comunicación. Quédense con eso en mente porque ahora vamos a ver qué dice el libro de Li Qin sobre el hexagrama 30 y luego vamos a razonar juntos este hexagrama con sus números guá. Bien, aquí tenemos al hexagrama. Tanto el trigrama de arriba como el de abajo, vemos que es igual, tenemos al mismo, al fuego. Es un signo duplicado, con lo cual se reitera. Vamos a pasar la página para ver el dictamen. Yo les recomiendo mucho leerse bien lo que aparece en el libro si lo tienen. Bien, ya saben que yo uso el libro de Richard Wilhelm, que para mí es el mejor. Bueno, el dictamen dice, lo adherente es propicia a la perseverancia, pues aporta el éxito. Dedicarse al cuidado de la vaca trae ventura. Como ven, este es uno de esos hexagramas en los que el dictamen parece complicado de entender. Esto de la vaca nos deja un poco a cuadros, ¿no? Pero para lograr comprender este texto hay que tener entendimiento de la cultura china de aquella época. Estamos hablando de una época de entre 1122 a 222 antes de nuestra era, que ya ha llovido. ¿Qué es esto de la vaca? Pues la vaca es un símbolo de docilidad máxima. Nos está diciendo que debemos cultivar esa docilidad, pero vamos por partes. Vimos que este hexagrama es uno de esos que tiene Lichín que hace hincapié en su significado porque se repiten los dos trigramas. Este hexagrama también es un símbolo del sol. Lo tenemos por duplicado a ese sol. El trigrama Li, que es el sol, está dos veces y eso describe una situación en la que un sol se pone en el oeste y el otro sol está aumentando a la vez en el este. Por lo tanto, hay luz por todas partes, hay resplandor, hay belleza. Aparte de esto, el trigrama Li es también fuego y el fuego es un símbolo de brillantez espiritual. Es un símbolo poderoso. También es la lucidez, es la claridad, es la transformación también. Es la comprensión clara y a la vez es también un símbolo de espíritu humano. Cuando es excesivamente activo, lleno de deseos, de pasiones o cuando está perdido en busca de la belleza externa. Es decir, es también un símbolo de la naturaleza humana que tiende a ser bastante inestable. Me imagino que alguna vez has estado delante de una chimenea o de alguna hoguera. Yo tengo chimenea en casa, la tengo encendida ahora mismo y cuando está el fuego quemando la leña allí, todos nos quedamos mirándola. Podemos estar horas allí, ensimismados, hasta la gata se queda mirando al fuego porque el fuego nos parece hermoso. Pero a pesar de esa belleza, sabemos que es difícil de controlarlo porque cambia continuamente, cambia de dirección, cambia de forma, no tiene estabilidad. A veces ese fuego se puede manifestar como un deseo muy fuerte, como una ambición muy grande y puede quemar al hombre. Bueno, que aquí no se me enfade nadie, que no estoy excluyendo a ningún grupo, puede quemar al ser humano si no se aborda de manera inteligente. Este es uno de esos hexagramas que puede interpretarse de varias formas, sobre todo si te ha salido como una respuesta a una pregunta que tú le has hecho a Li Ching, en una tirada. Porque el significado va a depender de la persona que lo recibió. Para las personas honestas, que tienen conciencia, que tienen un buen dominio de sí mismas, que tienen autocontrol, los eventos se van a desarrollar principalmente de forma satisfactoria, de forma agradable. Pero, para las personas que son deshonestas, también para las que son excesivamente ambiciosas, vanas, débiles, sin autocontrol, o que están persiguiendo la belleza superficial, las impresiones engañosas, pues este fuego hará que se quemen. ¿Por qué esto es así? Hay que fijarse en cómo es el hexagrama. Ya viéndolo nos da esa pista. El trigrama del fuego tiene un débil yin dentro y dos fuertes líneas que son yang por fuera. Esto nos refleja que toda la energía se irradia hacia el exterior, pero el centro está vacío, como es el caso del fuego. Y encima esto se enfatiza doble al formar el hexagrama con estos dos trigramas. No sé si están captando el concepto, pero es muy significativo. ¿Cómo se puede reflejar esto en el día? ¿Nos vamos a quemar o vamos a brillar como soles? Bueno, si continuamos hacia nuestros objetivos, siendo honestos, siendo sinceros, podemos lograr lo que nos proponemos. Sobre todo si hoy nos dejamos ayudar por una persona mayor. Hoy es un día para tener éxito en actividades que tengan alguna conexión con las letras, como por ejemplo la literatura, periodismo, exámenes, trabajos académicos, que de hecho hoy voy a hacer un par de entregas, escribir cartas, etc. ¿Se acuerdan que habíamos visto los números guá de este hexagrama? Entonces, la combinación de estos elementos nos sugiere un día donde la claridad, la luz está en el centro de todo. Nos ofrece oportunidades para la expansión, para el crecimiento personal, especialmente en áreas que están relacionadas con las letras y con la academia. Pero es crucial mantener la honestidad, la conciencia y el autocontrol para evitar ser consumidos por los deseos, por las ambiciones desmedidas. Va a ser clave hoy tener habilidad para manejar conflictos de manera efectiva y adaptarse a las circunstancias con una mente muy clara. Esto entre un tigre y un dragón va a ser muy necesario porque hay que ir hacia un equilibrio entre la búsqueda de objetivos personales y la preservación de la integridad personal también. Así que seguimos creciendo hoy. En el grupo de Telegram les dejo, como siempre, los alimentos correctores del día, según la medicina tradicional china, y las gemas. Y si me da tiempo también les voy a dejar un ejercicio aprovechando que hoy es un buen día para la escritura, que puede ser muy interesante. Compartan, comenten y suscríbanse al canal. Nos vemos mañana. Chao.